¡Qué nervios! La tóxica, la infiel. La que se va de la casa. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Antonia Botero y el día... Es que el canal. El canal de todos. Bueno, bienvenidos al canal de todos. ¡Eso! Queremos retomar con un reto... ¡Todavía no! Queremos retomar con un reto, el reto de la harina. Y es muy sencillo. Acá vamos a poner harina en estas almohadas. Según mi papá no íbamos a poner almohadas y no que nos iban a dar contra la mesa. Contra una toalla y la harina así. Mi papá es que ¿para qué ponen almohadas? ¿Por qué no nos doy contra la mesa y ya? Pero bueno, aquí no hay maltrato. Y se trata de que vamos a leer unas preguntas que ustedes mismos nos mandaron. Por Instagram, acá a un lado les vamos a dejar todas las preguntas que nos dejaron. Y para que... Los papás van a decir quién es más probable que... Tal cosa y el que sea más probable... Tenga. Pero regla, suave, ¿no? Porque las narices no las pueden dañar. Se les dañan las cirugías. Bueno... Ustedes vamos a poner la harina porque si no... Ya saben, ¿quién es más probable que...? Ay, no puse a grabar. Mentira. Eso no es poquita harina. Toñi, ¿qué es eso? Y mira lo que se ha hecho ella. No, es equitativo. Pero, ¿cómo así? Aquí... Sí, aquí... Yo me voy a coger... Yo me voy a coger... Esto es una prueba, por ejemplo. Una prueba. No, no. ¿Quién es más probable que sea más alto? Entonces... Téngale. Y para que venga la prueba. Pero, mami, cuidado con la fuerza porque es que ellos se emocionan. Primera pregunta. ¿Nos vamos con la primera? ¿Ustedes van a tener aquí? Aquí la tenemos. Sí, yo la tengo. Qué nervios. ¿Quién es más probable que pelee con el otro primero? Es que será muy fácil. ¿Qué es esto? Ok. Eso. No, no, no. Listo. Perdónen la emoción, pero es que es la emoción de darle. Segunda pregunta. ¿Quién es más probable que servía? En una situación seria. Eso. Pero es que los papás le dan a uno con una... Son las emociones porque es que es la única forma de desquitarnos. Siempre... Es que está en serio. No, 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 no. No, 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 no. Es una suave, supuestamente. Están bruscos. Ajá. No, es suave. Ustedes han visto que lo he lastimado. Sigamos. A ver. Está puro chilladera ahí. A ver. ¿Quién es más probable que se emborrache primero en una fiesta? No, no, no. No. No, no. No sé, no, no. ¿Qué les pasa? Nunca los he visto borrachos, pero los he visto. Y claro, no podemos abrir los ojos y entonces queda uno como de la expectativa. Yo sí puedo abrir los ojos. Ay, qué lindos que se ven así. Bueno, bien era buena. Que tenga hijos primero La mamá, la mamá arranca desde acá La mamá toma impulso desde por aquí La mamá es con suavidad La mamá es muy brusca ¿Quién es más probable que le sea infiel a su pareja? ¿Y yo por qué? Si yo soy infiel Fiel Uy, uy Se está tirando ríos No, por eso, pero es más probable que le sea infiel Los dos son muy fieles A que siga, estamos preparados Bueno, se nos vino esto que está Esto está poniendo duro ¿Qué me decían? Si la mamá se va a poner Esto me va a tocar a mí, yo sé Que se meta en una pelea en la calle La mamá no veo Que se meta en una pelea en la calle La calle, sí Es que es más, ¿quién más? ¿Sí? Antonio Yo no había abierto los ojos Eso es una pelea en la calle Jeral, pelea con la gente Mentira, yo no soy un alma de Dios ¿Quién es más probable que se vaya de la casa primero? O sea, ¿me están echando de la casa? No, no, no Sí, ya te echaron O sea, ya Después de este juego ya se va A la una No, a la una, a la dos ¿Qué mami? Que se vuelva a operar Después de este juego, sí, porque... La nariz ya le dañó ¿Ve por qué nos pegó todo como una torta? Ah, y el bloqueador Y yo que me eché el bloqueador es que para cuidarme la cara, vean No A ver ¿Quién es más probable que pida perdón primero? No, ahí sí nos morimos Yo soy más doble ¿Por qué se dan besos en el video? No tiene una que ver Que pida perdón primero, esa queda sin nada porque los dos son igual Y digo Eso Mami, yo siempre pido perdón No Esa es la peor, es que te las convencías Es que No, esa queda sin nada Sin nada, esa no A mí me gusta, la autoestima así la persona Bueno Mira esto como se volvió ¿Cuántas preguntas son? Un montón No ¿Quién es más probable que sea más ordenado? Eso Mira para acá ¿Se metió? Sí Ella está ilusionada A ver ¿Quién es más probable que yo le venda una película? Uno, dos No, no, porque está... ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? Dos, los dos ¿Yo cuándo yo iba viendo una película? Ah, ya, la semana pasada viendo... Hasta me parece que viendo la de muñequitos Parece una gelatina ¿Quién es más probable que haga los quehaceren del hogar? ¿Quién es más probable que haga una escena de celos? ¿Quién es más probable que haga una escena de celos? Excelente Ay, se hundió la tóxica, pues La tóxica, la infiel La tóxica y fiel La que se va de la casa ¿Está que amó, estamos? ¿Quién es más probable que adopte otro gato? No, 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 no Los dos Ay, mamá suave La mamá suave Mira esta mesa donde vaya ¿Quién es más probable? Uy, no Ya, bueno, última pregunta ¿Quién es más probable que no llegue a casa en varios días? Eso Esa será muy fácil Ustedes ya han visto como de, ¿no? Entonces ella dice, ya vengo Vuelvo en dos días o vuelvo por la tarde Ella dice, por la tardecita vengo Ay, no, es que no me dejaron salir Es que quedara porque no Bueno, la última Ya la última Ya soy lo peor La última La última para despedirnos ¿Quién es más probable que dure más haciendo una dieta? Esa es una pregunta difícil No, ve Démosle un punto positivo Démosle un punto positivo Pues porque si no Ustedes van a creer que es que Antonia es aquí lo peor de la casa Y sí Y ya Y esta es la de la No, papi, pero ¿cuántas preguntas, papá? Esta es la última, ya ¿Quién es más probable que dé mejores ideas en las grabaciones? No Por todos lados Ok Me volvieron Me cayó los ojos Ay, pobrecillos Muchísimo Si quieren ver más videos de este tipo Escríbanos Mi mamá habla como si estuviéramos en una telenovela En una telenovela A ver Pues queríamos hacerlo con ellos también Ah, sí Si quieren que lo hagamos con ellos Nos dejan un comentario aquí, por favor A mí me va a valer que intensa y nos salen una roncha de eso No, ni roncha ni que no roncha No, el próximo video El que vamos a hacer ya la mantrante son Esperen lo que va a venir mejor todavía Muchas gracias No olviden suscribirse Ay, si este video llega a más de cuántas reproducciones Eso se lo está inventando Vamos a hacer unos tatuajes No, eso es una excusa que ya tiene Bueno, hasta luego Nos vamos a hacer unos tatuajes de amor Bueno, chao Pero no dijiste el número ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que llegue a cuánto? 50 mil vistas A 50 mil vistas nos tatuamos Bueno, muchísimas gracias Adiós Gracias